y estos son los fríjoles del verano que en el norte los llaman vainas bueno ahora que pasa que es que se están secando las que los que quedan verdes los ponen los se comen como verdes se hace seguir sean como verdes y los que están los que están secos pues quedan quedan como alubia blanca bueno entonces ahora le quito los palos me quito todo esto que se arranca muy fácil y luego los fríjoles mira qué fácil se arranca porque están secos porque ha dicho el hombre del tiempo que va a llover y si llueve esto se moja y se pudre lo mismo los verdes que los secos y si